Este fue el Top 10, las tres últimas posiciones del Top 10 ZTV. Comenzamos la cuenta regresiva que va a continuar en un ratito más. Ahora, mirá las tazas. ¿Vos sabés que me vas a acordar cuando... Acá atrás, ¿no? Ahí están, ahí están. Bueno, por acá, bueno. Me vas a acordar cuando era más pequeño. Es la hora de la merienda. Es la hora de la merienda. Y me vas a acordar, te decía, a la hora de mi merienda, hace esto, dos o tres años, cuando veía a la gente de Cipoll. Y hoy, este... Yo veía el zorro a esta hora. ¿Vos veías el zorro? Era chiquito. ¿Vos, Romero? Bueno, me quedé la Z, ¿no? Con leche comía pan con manteca. ¿No tenías tele? No, sí tenía tele. Falta un pan con manteca que venga volando por acá. O sea, que tengo hambre. Bueno, ¿qué vamos a ver? Flashback. No, flashback no, no vamos a ver. Tenemos que venderlo y anticiparte un poquito de qué se trata. ¿Y quién puede hacerlo flashback? El señor que grabe. No, no es mentira. Bueno, vamos a recordar los más grandes éxitos de la década del 80 y, ¿por qué no, algunos del 70? Dentro de un ratito, nada más. Ahora vamos a presentar... Ahora vamos con Jimmy Somer, que fue uno de los integrantes de dos bandas importantísimas. The Commoners y... Bronsky Beat. Comenzó con Bronsky Beat, luego The Commoners, ahora tiene un EP solista que se llama Lee mis labios. Y en este caso el tema está muy enrancado, ¿no es cierto? Sí, está en el puesto número 16 esta semana en el Euro Short. Un tema que tiene casi 20 años de antigüedad, compuesto por Serge Gainsbourg y Jane Birkin, un francés. Actualmente Jimmy lo hizo con John Miles Kingston, que fue baterista de los Commoners. Ahora sí, en ZTV, Jimmy Somerfield. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!